La clase media desaparece, porque con 600 euros o 700 euros, desde luego, no llegamos a nada. Y no podemos ir a los mismos mercados que pueden ir ellos, al supermercado. Tienes que elegir qué supermercado tienes que ir, porque tienes que mirar hasta la última pesetita. Pesetita, lo que eran, ahora es euro, céntimo. Y es así, la realidad es esa. En modelo, en la hostelería, en la hostelería es donde tenemos la más experiencia. Una de las más experiencias. Empezamos por el departamento de camarada de pisos. Posteriormente, estamos ahora con cocina. Luego, posteriormente, hay otro departamento. Al final, lo que están completamente es intentando destruir la negociación colectiva, totalmente. Pierden todos los derechos. Para que no haya hecho una idea, hace poco me llama una compañera y me dice Oye, que me está diciendo la empresa que le debo horas. Que debo horas. ¿Cómo que debes horas? Sí, sí, es que no he cumplido con las habitaciones que me corresponden. Que tengo que hacer una idea que responden. Y como no he cumplido con esas habitaciones, yo le debo horas a la empresa. Y tengo que hacer esas habitaciones que las debo. Y digo, hombre, apague y vámonos. Si tú tienes seis horas, son seis horas. No, no. Te tienes que quedar hasta cumplas ese requisito de las habitaciones. O sea, que perdemos. No hay mucha aplicación para ese tema ya. No hay mucha aplicación para ese tema ya.